El concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado registra a más de 200 veedores ciudadanos inscritos en el Consejo de Participación Ciudadana. La veeduría se encargará de verificar la transparencia en el proceso. El plazo para inscribirse vence hoy a las 17 horas. Quienes cumplan con los requisitos serán capacitados, acreditados y luego se conformará la veeduría. Gracias.